Amigos de Noticias Generación News, continuamos a Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora analizando algunas de las noticias importantes al momento. Bueno, yo no sé por qué hay cosas que uno no entiende en New York, desmantelar un campamento de manifestantes contra el racismo. Si eso hubiese ocurrido en cualquier otro estado, el escándalo sería de que es una cuestión de discrimen, pero lo hizo New York. En Chicago, incluso la alcaldesa está tratando de defender a los que no quieren que entre Homeland Security. Por supuesto, claro, el presidente ha aprovechado el tema para hacer política y decir que esto está ocurriendo en estos lugares que son demócratas y liberales. Pero tiene que ver, Carlos, tiene que ver con que sean demócratas, liberales o como dice el presidente. Mira, Ray, en primer lugar, el desmantelamiento en Nueva York. ¿Fue por la policía de Nueva York o por quién? Bueno, la noticia que es de la agencia francesa de prensa dice bajo presión del presidente estadounidense. Mira cómo empieza la noticia, Carlos. La ciudad puso fin el miércoles a un campamento de manifestantes contra el racismo y la brutalidad policial instalado frente a la alcaldía de la ciudad. O sea, fue la ciudad, pero dicen que porque estaba frente a la alcaldía de la ciudad. La ciudad desmanteló el campamento bajo presiones, dicen ellos, del presidente Donald Trump. Bueno, no, 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 espérate. Es que Trump ha dicho muy claramente que no quiera que haya algún tipo de manifestación que a él no le guste. Él va a enviar. Los los diferentes grupos policíacos que tienen gobierno federal. Pero la pregunta es, la pregunta es, por eso fue que sacaron al campamento o es porque estaba frente a la alcaldía? Mira, yo no creo que a Di Blasio le moleste. Si bien, Di Blasio es un hombre sumamente liberal. Yo no creo que le moleste. Yo creo que Di Blasio lo que quiere evitar. Es que entren lo que las tropas policiales del gobierno federal a la ciudad de Nueva York. Donald Trump entraron en Portland y no van a salir de Portland. Donald Trump se ha adjudicado de que él puso de que él puso el orden en Portland. Bueno, y todavía no ha sacado las. Las tropas posiblemente. Por los próximos meses, vamos a ver si es necesario que se mantenga lo que yo llamo la ocupación de Portland por el gobierno federal. Bueno, porque esto es una. Esto es una ocupación. Y no le toca. Y no le toca. No le toca al gobierno federal. Bueno, no, no. Le toca al gobierno federal defender los edificios federales. Pero la acera donde están los edificios federales. No le compete al gobierno federal. Ok. Dice cuando el gobierno federal en la calle ha estado en la calle que municipal. Arresta personas que está extralimitándose. De hecho, dice. Trump está. Pero yo creo. Yo creo, Carlos, que le están. Que en esta nota le están echando la culpa a Trump. Por 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 todo. Oye. Tienen que echarle la culpa a Trump. Es que Trump se lo busca. Claro, pero. Pero es que por qué no mencionaron que la que el gobernador de New York dijo esta semana que estaba perturbado por el alza de la criminalidad en la ciudad de Nueva York. El gobernador también estaba presionando a Di Blasio. Bueno, porque entre Di Blasio y el gobernador, que eran aliados cuando antes de que empezara todo esto del COVID-19, hay una un distanciamiento sumamente serio dentro del Partido Demócrata. Y Trump lo que quiere es asegurarse que este distanciamiento se aumenta. Vamos a ver si el alcalde, si el gobernador protesta lo que hizo el alcalde o puede ser que el gobernador se quede callado. De hecho. Si se queda callado, Trump no consiguió que se separara. Se quedó callado, pero de hecho, mira, mira una cosa que dice la nota. Dice, los tiroteos están en alza de casi el 61% en la ciudad de Nueva York este año, mientras los asesinatos han subido un 23%, según los últimos datos de la policía. El gobernador dijo que habló con Trump el martes para pedirle que no envíe agentes federales a la Gran Manzana y para asegurarle que él mismo tomará las acciones si es necesario. Eso fue lo que le dijo Cuomo al presidente Donald Trump. Ah, y estoy seguro que Cuomo le dijo esto al alcalde. Dice, dice, dice. Le dijo al alcalde, si tú no lo sacas, Trump se va a meter. Dice Cuomo. Y yo no quiero esto. Dice Cuomo que, dice Cuomo, esta es la cita. Estoy inquieto. Mira esto, qué presión para Di Blasio. Estoy inquieto, pero no al punto de declarar el estado de emergencia y de adoptar medidas intrusivas, afirmó en una teleconferencia de prensa. Eso es lo que, lo que dice. En otras palabras, más que inquieto, está molesto. Pero aquí lo que tenemos verdaderamente es que los alcaldes y gobernadores quieren evitar que la práctica del gobierno federal en Portland se extienda a otras ciudades. Y en Chicago, en Chicago ya está y la alcaldesa está de Chicago, se está oponiendo, pero tampoco no dice cuál es su plan para para bajar el crimen. Estoy completamente de acuerdo y sobre todo que también en Chicago las muertes se han disparado. Es más, te voy a decir una cosa, el más tranquilito que esté en este momento es California, pero Chicago y Nueva York están los dos al punto. Y tú, y Carlos, yo te voy a hacer un comentario, pero también por otra parte, muchos de estos alcaldes celebraron cuando llegaron toda esta gente a protestar y cuando vieron que estaban saqueando tiendas, la única, la única que se paró de frente a ellos fue la de Atlanta. Esa se paró ahí frente a ellos. Y si tú te fijas, ahora Atlanta ha sido uno de los sitios que ha controlado, que ha controlado un poco eso, pero los demás como que le dieron, le soltaron cabulla, como dicen, hilo y le dejaron crecer. Y entonces al dejarnos crecer, porque querían a Bucalú, al dejarnos crecer, le han dado la oportunidad a Trump de montar una campaña política electoral que lleva perdida y esta es no aren't orders y estas grandes ciudades siguen con estos con estas demostraciones y ocupaciones por parte de grupos armados de piedra, porque de eso es que están armados. Algunos tendrán algo de armas, pero esencialmente estos grupos de protesta o entonces vamos a llegar a las elecciones con varias ciudades federales ocupadas por el gobierno federal. Y muchas personas que han estado a favor de estas manifestaciones van a volver a Trump y van a encontrar en Trump una base de ley y orden. Sí, es que mira, lo la esto nosotros lo hemos visto en los años de Trump, Carlos, una estrategia de Donald Trump presentar presentar una idea o su pensamiento, el que sea, y los demócratas por llevarle la contraria siempre van en contra de lo que él dice. Entonces, ¿qué pasa? en este momento como ya tienen una imagen de en contra de lo que él dice, da la impresión que él es el candidato de ley y orden y los otros son los candidatos de el haz lo que te dé la gana. De baile, bagaje y botella. Exacto. Entonces, no ha salido nadie a decir, oye, ¿sabes qué? Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Bueno, el único, es más, vamos a decir, el único que se ha puesto un poco más claro en esto ha sido Cuomo. Cuomo a a Biden también, Biden, Biden ha estado bastante claro también, en lo que pasa en los siguientes, Ray. Arrio revuelto ganancia de pescadores. Trump tiene una campaña la cual tuvo que votar al jefe de campaña justo al que dijo la campaña. no lo votó. Fue que lo fue que lo cambio. Bueno, vamos a decir, yo punto un puesto más alto donde no manda pero recibe suelto. Ah, ok, lo ascendió, lo ascendió, ahora es gerente del departamento de cosas sin importancia. Bueno, vamos a decir, él es gerente del departamento de todo lo insustancial de la campaña. Oh, ok, ok, ahí se oye más bonito. no, 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 no. Y es importante, tiene que asegurarse que los inodoros estén limpios. Ok, muy bien. Y más ahora con el COVID. Es muy importante. Sí, 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 así es. Bueno, no es importante, vamos a decir que es urgente, pero no es importante. Exacto, pero, pero él, él, él ha cambiado su, su campaña y por supuesto está cambiando la gente en la campaña. Algo se, se dio cuenta ahí que no, que no, que no estaba funcionando. Eso es lo que le ha pasado y por eso es que volvió otra vez ayer con el media hora para hablar del coronavirus y quién estaba y quiénes estaban con él allí en la competencia. Estaba Pochi. No, no estaba, no. No, Pochi dijo que no lo había invitado. a María que no lo invitaron a lo mejor, que no lo invitaron a lo mejor fue que la carta todavía no hay, no, es que posiblemente Rob le dijo al jefe de campaña, al ex jefe de campaña a cargo de las cosas urgentes, pero no importantes que se le invitaron y se le olvidó. Exacto. Ok, y entonces cuando le preguntan a Trump por la doctora Vicks, que es la otra que se ha pedido criticarlo, le dicen ah, no, 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 ella está allí fuera, fuera del salón. En otras palabras, no la, si estaba, a mí no me consta, ni una ni la otra. No le dijeron entra, vente, siéntate ahí. Si estaba, no la, no la dejó ni a su mal la cara. Claro, Carlos, pero ese sucho, ese, ese, se acabó, me voy. Pero eso es un show en este momento, ¿no? Ese es el show de Trump. Yo creo que tiene que mantenerse así. Se ajustó a leer lo que le dijeron que leyera y aparentemente siguió el récord. Donde único metió la pata fue que le dijo que le daba lástima que le deseaba bien a la maipriola del señor este que se suicidió en la cárcel por acostarse con niñas menores le daba lástima la situación en la cual se encontraba. I'm sorry for no, no, I wish her well. Le deseo bien. Ahí es lo único que se salió de la del libreto de lo que le escribieron. Así es, así es, así es. Bueno, Carlos, en las encuestas Donald Trump no sale del 40 que siempre hablamos tú y yo que siempre está el 40 el 41 la última encuesta la del economy pone a Biden con 48% a Trump con 41 eso es lo que déjame ver si hay otra más el domingo publicaron una de Fox News Biden 49 Trump 41 hay otra de ABC News Biden 54 Trump 44 ese ese 40% de Trump al parecer no matter what no importa qué se puede caer el mundo bajar las estrellas aparecer un nuevo signo zodíaco aparecer los extraterrestres o China invadir Estados Unidos y van a votar por Trump eso parece que ya está definitivamente ese 40% está ahí ahora ajá Estados Unidos tiene una una división ideológica ahora mismo basada en la raza basada en en blanco negro hispano correcto ok vamos a ponerlo más fácil en blanco y no blanco ok ok y eso es lo que hay mira tú sabes que uno recibe montones de cosas por email y yo leí esta mañana un email de una persona que conozco y que quiero muchísimo y me dice yo creo que esto del coronavirus quienes lo están fomentando son los demócratas para que se mueran los viejitos porque los viejitos son los que votaron por Trump eso te dijo que te parece bueno es que yo hoy a mí me enviaron un video donde estaba Obama con Fauci hace un par de años atrás verdad cuando estaba Obama en un laboratorio de Wang y decía mira que que estaban haciendo estos dos allí entonces pues claro eso levanta teorías de que esto se lo inventaron los demócratas y toda esta cosa y los chinos para hacerle daño a Trump y levanta teorías yo no sé si es verdad o no pero las teorías las ha levantado Ray hemos vuelto a un tema que tú y yo hemos hablado y es cómo puede el ser humano defenderse de este ataque que hacen los diferentes personas que saben de esto yo no sé nada tú sabes que yo pero de esto yo no sé personas que saben y que promueven un punto de vista aunque no sea verdad pero que quieren promoverse y que cuando tú caes uno de los activismos que ellos han definido pues te van 40 60 diferentes posiciones que argumentan exactamente lo mismo y tú caíste preso porque por más que tú hagas la inmensa mayoría de las cosas que te van a entrar van a ser cosas que apoyan lo que el algoritmo identificó que era una posición posible de un día esto uno puede decir que esto es parte del derecho a la libre expresión claro pero cuando se definió la libre expresión no existían sistemas como esto lo único que existía era el periódico y el periódico no llegaba a todo el mundo lo que pasa también Carlos que uno uno ve las historias y las cosas que se han creado y como aquel y que ya uno hoy en día hoy en día decir que parece una historia de ciencia ficción yo no sé yo no sé porque o sea no sé no sé lo digo porque una de las noticias de hoy por la mañana fue que uno de los medios sociales sacó no sé cuántos cientos de presentaciones todas atadas a los mismos algoritmos que tenían que ver con la tesis del gobierno de Q Anon que es que hay un gobierno oscuro las élites alimentan ese gobierno los Illuminati el nuevo orden mundial y todo esto parecido a eso pero aplicado a los demócratas lo que pasa es que mira Carlos es como en este momento si tú me dices a mí quién es el más que se está beneficiando del coronavirus Amazon 13 mil millones de dólares y es besos en un solo día entonces cuando tú ves eso y él también es dueño de un medio uno se pregunta ese medio le quisiera sembrar paz con el coronavirus o qué está haciendo y lo vimos en la campaña de Bloomberg que el que el que el medio de Bloomberg pues por supuesto claro lo es afectado en campaña lo que me estás diciendo es que tú y yo estamos ahora mismo víctimas del derecho a libre expresión de los que tienen más dinero que nosotros bueno es que sabes que es así es así el derecho a libre expresión oye los que tienen dinero para votar tienen más derecho a libre expresión que yo es lo que tú me estás diciendo si tienen más derecho que tú y que yo juntos si y entonces porque yo voy a apoyar entonces la libre expresión es que no hay tal cosa yo creo que eso ya dejó de existir pues entonces porque estamos hablando de libre expresión eso eso es número uno la primera enmienda de la constitución americana sí pero no no hay tal cosa mira Carlos por ejemplo cuando te voy a si nos ponemos un poco más técnico yo he leído comentarios de gente que entiende que no debe haber una comisión federal de comunicaciones que regule quién tiene radio o no porque eso es una violación a la libertad de expresión entonces este pues de de alguna forma u otra nuestra libertad de expresión no no existe porque te pueden despedir si tú gritas en un lugar te pueden o sea si tú dices algo de tu empleo o sea no 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 hay no hay tal cosa no hay tal cosa bueno vamos a regresar en breve Carlos aquí en Noticias Generación News analizando más noticias